Bienvenidos a la legislatura de Mendoza te presentamos los hechos más destacados de la agenda legislativa esta semana en la cámara de diputados de mendoza diputados dio sanción inicial al proyecto que crea la agencia mendocina de innovación ciencia y tecnología el proyecto es del poder ejecutivo la agencia tendrá como objeto promover fomentar y desarrollar la política estratégica de ciencia tecnología e innovación de la provincia de mendoza la diputada radical daniela garcía mendoza necesita generar esta instancia para que se generen hallazgos y experimentos que luego puedan llegar realmente que puedan llegar a los clústeres y a los sectores productivos para poder avanzar y generar progreso y desarrollo económico la agencia mendocina requiere ser este organismo rector para que pueda generar nanotecnología sistemas de información energías renovables y todos aquellos productos que innoven en nuestros clústeres y en nuestras cadenas productivas diputados aprobó y envió en segunda revisión al senado el proyecto de ley para regular los juegos de apuestas online el proyecto crearía un registro de títulos habilitantes de juego en línea la diputada josefina canales del bloque del partido demócrata progresista están todos los casinos cerrados en la provincia pero sin embargo hay gente que está jugando y el estado no tiene manera de saber quiénes son dónde están y en dónde están jugando entonces tenemos una situación el juego online existe el juego online está sucediendo no no tiene ningún tipo de regulación ningún límite absolutamente nada de parte de las autoridades pertinentes este proyecto lo que está buscando es regular y achicar esa oferta diputados aprobó la expropiación de una serie de terrenos en guaymallén para mejoras la diputada autora del proyecto ana maría andía de la unión cívica radical se trata de en sánchez de calle en algunos casos son calles o esquinas que no tienen vereda por lo cual resultan peligrosas para los peatones y también para los conductores de vehículos y en uno de los casos en la calle ameguino es la prolongación de esta calle diputados comenzó el análisis del presupuesto para el año 2021 la comisión de hacienda y presupuesto inició la ronda de consultas con funcionarios responsables de áreas ejecutivas el presidente de la comisión de hacienda y presupuesto el diputado jorge lópez de la unión cívica radical la primera ronda de reuniones en este tratamiento del presupuesto 2021 comenzar a conocer en detalle las partidas presupuestarias que cada unidad organizativa del gobierno tienen previsto para para el próximo año la reunión con el ministro de economía el ministerio de gobierno y el ministerio de turismo y cultura el ministro de seguridad la secretaría de servicios públicos con el ministerio de planificación e infraestructura pública esta ley económica es una de las principales leyes del año legislativo más información sobre estos y otros temas en la página web de diputados www hsdmza.gov.ar y en redes sociales